Una cámara de seguridad del barrio El Recreo graba el momento en el que este sujeto roba lo que encuentra en el baúl de esta motocicleta. El baúl de la motocicleta no tenía ningún seguro lo que le permitió al pillo hacer de las suyas. Este registro de video ya se encuentra en poder de las autoridades y al pillo será identificado como un habitante de calle.